Tenemos una audiencia de conciliación con representantes del gobierno, porque algunos docentes que estamos en cambio de funciones hemos presentado una denuncia por discriminación, porque consideramos que cumplimos tareas en las escuelas que cuando el cargo está designado, ellos cobran el ITE en aula y nosotros no. Esto se da, por ejemplo, si en una escuela de doble turno hay un cargo de bibliotecario a la mañana, él cobra el ITE en aula. Si la biblioteca a la tarde está atendida por un docente en cambio de función, ese docente gana menos, no cobra el ITE en aula, porque no está en el cargo designado. No es que nosotros decidimos entrar en cambio de funciones y ya estamos en cambio de funciones. Vamos a salud laboral, nos derivan los médicos, nos hacen todos los estudios médicos nuevamente y salud laboral determina que no estamos en condiciones de estar frente a alumnos. La enfermedad profesional es la de cuerdas vocales, pero tenemos problemas de gente con hipoacusia, que no es enfermedad profesional, problemas de columna, gente enferma de cáncer, con esclerosis múltiple. Entonces, todas esas personas, el Estado a través de salud laboral o de las ART lo ha designado en cambio de funciones. Entonces, este gobierno ha decidido que por estar enfermo y trabajar, no merecemos ganar lo mismo que los demás. Además, se da la situación en este momento que hay gente que está en cambio de funciones que cobre el ITE en aula y gente que está en cambio de funciones que no cobre el ITE en la aula. Por lo cual, deducimos que tampoco está muy organizado el tema del pago. Gracias. 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 Gracias.